que onda que onda pues ya regresamos nuevamente y ahora si, platícanos porque me quedé toda una semana esperando que paso con chiquilladas no, pues es que mira, la verdad Carlitos Espejel es un año mayor que yo me acuerdo perfectamente yo en ese entonces tenía 12 y él tenía 13 pero yo era muy alto a los 12 y yo no lo podía creer que él tuviera 13 y fuera más bajito que yo yo así como que no puede ser o sea, no, si él es mayor pero lo trataba con respeto o sea, como que lo trataba con respeto porque me decía que tenía 13 me explico, pero nos llevamos súper bien Carlitos y yo este, nos fuimos esa primera gira después de Bronzeville nos fuimos a Los Ángeles, California y esa estuvo súper paique fuimos a actuar a Pico Rivera y fue muy divertido porque actuó Cepillín Chiquilladas y creo que un grupo un grupo bueno en esa si fue Alex Sintes insisto, Alex Sintes estuvo súper paique Pico Rivera es un lugar famosísimo en Los Ángeles, California ¿verdad? sí y lo que ustedes no saben es que ¿qué hacíamos? en el hotel en el hotel ¿tú te acuerdas de ese tiempo o no? o realmente no tanto no, no tanto no tanto o no fuiste a lo mejor no fui no me acuerdo yo no me acuerdo que estuvieras tampoco entonces a lo mejor no fue qué gancho bueno el caso es que los hoteles en esa época siempre había un cuarto de maquinitas había como en la clásica mesa esa de hockey en esos tiempos habían unos videojuegos donde jugabas como 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 si fuera una mesa para poner tu refresco y y la pantalla estaba en la mesa que estaba Pac-Man que estaba Pac-Man que estaba Donkey Kong de esa época estoy hablando y éramos unos vagos nada más habían usado en la mesa no crean que más entonces teníamos que hacer fila y y no pues a ver ¿quién le gana a Carlitos? no pues le gané este no le gané yo va salgo yo y ahora entra Alex Sintes y así entonces estábamos haciendo las retas una época bien pero bien bonita César González el Pollo que es el creador de Chiquilladas él hizo todos los programas de Cepillín él fue el que el ¿cómo se llama? pues sí el que escribió todos los libretos del programa de Cepillín entonces César González el Pollo y mi papá súper amigos súper súper amigos sí muy padre la verdad muy padre hablemos más de cosas así de giras vuelvo así a ver qué más te acuerdas qué más me acuerdo pues este híjole yo me acuerdo también que que ya estando en Monterrey toda la gente que iba a obras de teatro o o conciertos cuando fue Timbiriche híjole qué época ah la época de Timbiriche que por cierto dicen que va va a regresar va a un reencuentro yo voy a estar ahí esa vez Timbiriche iba a actuar en el Crown Plaza de Monterrey exacto verdad sí y después de ahí no sé cómo estuvo pero la gente se enteró se corrió la voz y fue espérame espérame no lo practicas así tan rápido o sea estuvo súper paique fuimos a la parte de atrás a saludarlos estaba ahí Julissa estaba Luis Dellano y este ah no no fue Luis Dellano estaba Julissa y estaba este Mariana Alex Eric Eduardo Capetillo Diego y Paulina no estaba ni Beni ni Talía ni Sasha ni Sasha o sea fue una transición ahí este del grupo Diego se estaba entraba Diego estaba estaba Eric Rubin porque acuérdense que Eric Rubin este no estuvo desde el principio de Eric Rubin verdad bueno entonces este mi papá habla con ellos y los invita a una carnita asada a la casa en Monterrey y se llevan traje de baño tenis oye todo el kit llevaban ellos súper padre la casa de mi papá tenía un jardín muy grande y tenía unas porterías para jugar a esta cuenta futbolito futsal no entonces ahí nos pusimos a jugar con todos muy padres si es cierto estaba Eduardo Capetillo y luego pues que la carnita asada y oye que vamos a meternos a la alberca nos metimos a la alberca vamos a jugar water polo y empezamos así a jugar y todo pero como niños chiquitos todos oye y se enteraron no sé cómo estuvo los fans oye de repente empezamos a oír pitos este ruido y nosotros qué onda qué pasa oye en la calle principal estaba llenísimo de gente mi papá bien buena onda se asomó y habla con con la persona que traía el grupo dice oye hay mucha gente allá afuera qué posibilidad hay de hacer en ese entonces no existía el meet and greet por qué no hacemos un meet and greet aquí en la casa y había una parte grande del jardín donde estábamos jugando food y se y pasa los dejo pasar a la gente los saludan a los muchachos se toman fotos y pero mi papá habló con toda la gente voy a decir primera llamada segunda llamada tercera llamada pues para que ellos estuvieran tranquilos en su pues tranquilos porque siempre estaban con gente oye pues así oye pues si hay fotos de ese momento si nos están viendo gente de ese momento estaría padrísimo de la gente que fue a la casa de mi papá claro que debe de haber alguien que tiene esas fotos yo fui cuando estuvo Timirich en la casa de Cepille entonces estaría padrísimo son fotos que nunca vimos nosotros entonces fue algo muy divertido si estaba Paulina Rubio si Paulina Rubio si cierto entonces este fue muy padre se tomaron todo el mundo fotos y luego ya mi papá dijo bueno muchas gracias este gracias por participar y ya se fueron todos pero todos se fueron bien contentos bien felices se portaron todos los padres si 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 muy padre y entonces es una anécdota muy padre que hace poco subió Eric Rubin esa imagen donde estamos nosotros con todos los timidiches y se ve la orilla de la de la alberca si se alcanza a ver fue algo bien bonito este que nosotros gozamos con los muchachos timidiches y este y siempre siempre hemos sido fans como mi hermana ya les platico la vez pasada super fan y todo el artista que iba a Monterrey la gente ya sabía que iban a ir a la casa de Cepillín y pues como la casa realmente pues mi mamá la tenía como como ahora si como como se dice como museo porque tenía todos los discos entonces la gente los artistas estaban viendo todos los discos y todas las cosas la verdad los trofeos se tomaban fotos con los trofeos se tomaban fotos con los con los discos con ellos ellos con las cosas y así bien padre la verdad oye porque no platicas la anécdota de Ricky Martin híjole el de Ricky Martin sí él estaba bueno a mí me encanta desde que debutó con Menudo y después ya despuesito pues fue cuando platican en dos partes la de Mamá Mel Rock y luego la de Mamá Mel Rock ahí empezó con Angélica Vale en la obra de teatro y fui a verlo eso fue en México y después cuando hizo la novela Muñecos de Papel con Pedro Fernández y así hicieron una onda de fútbol en el gimnasio en Nuevo León y fui a verlos como eran como un partido de artistas de artistas contra fans Pedro Fernández estaba ahí Pedro Fernández y así y después se fue ya de solista entonces cuando va de solista con el el manager de de Sony Music en ese entonces pues yo le comenté oye le comenté pues mi papá quiere invitar a Ricky Martin nada la que lo quería invitar era era yo obvio y me dice no sí sí después te digo y sí después me decía oye pero nos vas a acompañar a la rueda de prensa en el Crown Plaza ah sí y luego nos vas a acompañar pero a esto y yo ah sí total a todo yo decía que sí pero no me decía si iba ir o no a comer a la casa pero Ricky Martin fue muy buena onda incluso la persona promotora de Ricky Martin este yo lo apoyé y lo grabé arriba del escenario hice unos tomos muy padres porque estaba todo lleno en el Quimilación Nuevo León ¿te acuerdas? sí entonces fue muy padre esta experiencia y este ¿y luego? y luego pues ya este me acuerdo que estaba en el Crown Plaza otra vez y en ese entonces pues nos salimos por el área del elevador del elevador de comidas porque olía así era de como que de pues de los empleados ¿verdad? y no sé qué yo veía gente ahí o sea como que rentaban un cuarto para poder verlo y así y yo dije órale qué padre total ya después de ahí nos fuimos a la casa y ya mi papá nos estaba esperando con la carnita asada pero pero platícalo es que nosotros subimos la subimos la versión de cuando Ricky Martin se entera que mi papá lo estaba invitando a una carnita asada porque luego ya nos hicimos muy amigos de un súper íntimo de Ricky Martin ok no voy a decir nombres porque si no lo van a buscar en el Facebook entonces le hablan a Ricky Martin a su habitación contesta a su amigo y dice oye le están buscando aquí de parte de los hijos de Cepillín que está hablando de Cepillín que lo invita a su casa a comer y la persona no sabía porque era de otro país y no había salido el programa de mi papá ahí entonces dice oye que te están buscando de Cepillín bendito Cepillín dice que te están invitando a comer vamos esa sí esa fue la reacción de Ricky Martin entonces ya baja Ricky Martin y nos lo llevamos a la casa de ahí realmente nos siguieron verdad sí y ya llegamos a la casa y de ahí para el real pues ya estuvimos ahí en la carnita asada quesadillas frijoles y luego le encantó subirse a una cama elástica es que nos encantaba lo que era dar de brincolines ahí y mi papá le enseñó varios trucos a Ricky Martin ojalá y esté por ahí el video y ya les compartiríamos esos momentos de esa tardeada muy pero muy padre Ricky Martin este yo en ese entonces tenía 19 yo 17 y él que tendría 21 a lo mejor dos años más que yo por ahí por ahí muy muy buena gente Ricky Martin una persona súper sencilla y muy buen amigo sí la verdad padrísima pues fue otra otro día más para mí de que jamás se me va a olvidar porque pues es que soy fan yo 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 soy fan de todo y hasta la fecha hasta la fecha todavía se emociona ver a cualquier artista mi hermana no deja de pedirle fotos a todos los artistas este así es y qué padre no eso está muy paique a mí me da pena a mí me da pena pedir una foto este pues me da pena me da pena porque no me gusta molestar no los voy a molestar cuando están comiendo porque yo sé lo que es eso pero a mi hermana no le importa y le pide siempre no pero no cuando está comiendo pero no estoy hablando de la comida estoy hablando que tú le pidas fotos siempre a todos es correcto este y qué otra cosa híjole híjole otra cosa fue fue Silvia Pinal ah sí fue Silvia Pinal fueron todos los de la obra Maine y fue Alejandra Guzmán ella tenía 18 años me acuerdo que tenía 18 sí de ahí estaba nada de lanzar su primer disco exacto wow sí así la plaga me gusta o Super Pai que estábamos imagínense nosotros súper emocionados de tener a todos los actores sí ahí estaba Claudio Vais todo el lo que el que no me acuerdo no estaba Cristian Castro pero yo hasta ahora me entero que Cristian Castro era parte del elenco de Maine pero había otro debe de estar otro niño o a lo mejor sí estaba y como estaba chiquillo no fue o sea a mí me tocó también conocer a Cristian Castro ¿en dónde? en un hotel fui a verlo ah no no tranquilo tranquilo fui a verlo y me fui a tomar ya saben la foto ah sí y la tienes sí por ahí anda sí por ahí ah qué padre sí 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 digo yo la última vez que lo vi a Cristian fue en la en la boda de Angélica vale ahí me tocó verlo súper buena onda y cómo me encantaría saludar a Verónica Castro la verdad me encantaron las palabras que dijo de mi papá y así que si nos está viendo si alguien le puede decir me encantaría le escribí yo por Instagram y sí darle un abrazo grande darle un abrazo grande a esa señorona y qué bonito se expresó de mi papá es que es que Verónica Castro y mi papá siempre se quisieron mucho y aquí está en la fotografía donde está Verónica Cristian y y mi papá y siempre se quisieron mucho se llevaron súper bien pasaba el tiempo pasan los años ya se cuenta que no pasaba el tiempo siempre se veían con mucho pero mucho cariño sí me acuerdo que fuimos a uno de los programas de no me acuerdo si el de Mala Noche No Mala Noche No La Movida luego otro programa en Monterrey de que Monterrey no tenga frío me encantó verlos verla ahí en ese programa y guapís y la mala mujer sí pero muy buena persona muy muy buena persona así es este y también Héctor Suárez el señor Héctor Suárez cuando iba a hacer su show igual de una obra de teatro que fue a ver a mi papá y pues yo también me quedaba como que o sea yo me quedaba en mute cuando fue a la casa cuando fue a la casa sí ah sí precisamente mi papá este le hizo un ventrilo fue muy fan de Héctor Suárez del programa ese de que nos pasa porque eso era lo bonito mi papá también era muy fan y mandó a ser uno de los personajes más famosos de Héctor Suárez que era el No Hay entonces se lo hizo con la misma persona que le hacía los personajes a mi papá y le hizo uno y se lo regaló un personaje le quedó igualito o sea el No Hay era hace cuenta que estabas viendo Héctor Suárez súper padre ahí les voy a compartir esas imágenes que les van a encantar qué padre ¿verdad? sí qué padre padrísimo otros que también que se me quedó mucho fue cuando conocimos a Vaselina Show Vaselina Show empezó en el Teatro Blanquita uff te fuiste hace muchos años antes de la onda Vaselina exacto antes de OV7 exacto entonces Vaselina Show empezó en el Teatro Blanquita y ahí estuvimos conviviendo con todos con todos ahí estaba Ari Ari Oscar su hermano Ana ahí estaban todos prácticamente y este fue súper divertido imagínense una temporada muy grande en el Teatro Blanquita hecho de cepillín este clavillazo clavillazo fue fue muy divertido el Teatro Blanquita parecía un kinder con nosotros corriendo entre un camerino y otro un chavillazo creo que si no híjole es que estaban estaba muchos comediantes Pelón Solares siempre estaba Pelón Solares en el Blanquita este Manuel Flaco Ibañez con Dorito sí sí híjole muchas historias muy padre el inicio de la onda vaselina fue así se llamaba vaselina y luego onda vaselina y lo ya de onda vaselina fue y así sucesivamente y siempre te llevaste siempre se llevó muy bien mi hermana con todos ellos sí 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 muy padre entonces pues fue otra época muy padre con ellos y convivir y luego también iban a Monterrey y pues sucede que también los invitamos a otra carne asada sí ellos se hacen cuenta que nos veíamos bien seguido con ellos ¿verdad? sí muy seguido sí la verdad muy muy seguido este ¿qué otra anécdota? híjole híjole la anécdota cuando cuando fuimos a la casa de Lucha Moreno y que bailé con Mimi la Blanca eso estuvo padrísimo si no me acordaba lo inventaba los pasos pero ella y yo estábamos bailando no pero pero ella sorprendida de que oh caray o sea si te lo sabes en ese entonces ella tenía un buen rato no hacer como como ahora que lo está haciendo siempre pero en ese entonces tenía mucho tiempo de no hacer los bailes entonces te vio así tú muy acá y dijo ah caray qué onda y luego después y luego después me tocó ver a Ilse en Monterrey en el canal 12 en el programa que tenía Laura G Laura G sí exacto Laura G se llamaba y ahí bailó Ilse estaba como invitada y pues yo y ahí quien te dijo órale pásale la productora no Laura me dijo que pase la hija en Cepillín y ahí voy ahí estoy en YouTube por cierto sí ahí estás en serio pues hay que poner un extracto oye pero sí es cierto y hasta Laura G se sorprendió verdad sí y tú Ilse y tú así y es que Laura Laura G no es de la época real es que es más chica exacto exacto es mucho más más chiquilla entonces pues no se sabía bien tan exactos los pasos como tú y Ilse se sorprendió también como Mimi muy padre muy muy padre híjole tantas cosas este qué otra cosa qué otra cosa platícame en cuestión de Navidad en Matamoros a ver cómo estuvo Navidad en Matamoros a ver cuál de todas las Navidades Navidad qué dijiste Navidad en Matamoros ah pues era lo de eso fue lo de Santa ah ok sí ah no ya me acordé lo de Navidad en Matamoros híjole es que yo pongo apuntes hago apuntes así como que jeroglíficos cada 23 de Diciembre o sea el 23 de Diciembre mis abuelitos cumplían años de casados los papás de mi papá mis abuelitos del lado de mi papá exacto en Monterrey entonces íbamos festejábamos Navidad con ellos el 23 y festejábamos su aniversario de bodas súper padre y en los 24 que nos levantábamos así como que no sé como que tarde ¿no? porque nos desvelábamos con mis abuelitos el 23 pero siempre íbamos tarde ¿sí te acuerdas? sí no sé por qué pero siempre llegábamos es que no había no había es que no había autopista autopista y la carretera y entonces una de las veces de tantos años que íbamos ya a pasar del 24 en Matamoros nos falló nuestro coche imagínense nada más si te acuerdas de esa vez oye estábamos chiquillos nosotros y mi papá iba y en eso empezó a fallar el carro no daba no me acuerdo exactamente qué era lo que estaba fallando el coche pero nos aurillamos a nada o sea y luego ahí voy ahí voy ahí voy oye en eso oye en eso este pasan los trailers y nosotros se movía el carro y la carretera bien oscura oye de repente llega un trailer y se pone así y se pega con nosotros nosotros qué onda y mi papá dice ay muchas gracias por ayudarnos no no lo hago no lo hago este no lo hago por usted le dijo el trailer le dijo lo hago porque aquí se va a causar un accidente tremendo total el señor sacó una cadena amarró nos amarró el coche con el trailer y nos nos llevó no me acuerdo cuántos kilómetros un buen pero ese día de milagro no nos pasó nada no nos amarramos con nadie ángeles en la tierra y me acuerdo perfectamente que la cadena era de que súper cortita mi papá tenía que estar así como que súper vivo y ustedes saben que un coche automático cómo se pone el volante bien duro entonces fue bastante de nervio esa vez cuando íbamos a Matamoros pero llegamos finalmente a pasar la navidad en la casa de mis abuelitos papás de mi mamá así es que otra cosa que otra cosa híjole el tenorio hombre el teatro en el teatro padrísimo padrísimo no no la verdad esa vez nos la pasamos muy bien estaba el loco Valdés Pompina Iglesias Paco Stanley Memo Ríos María Elena Saldaña híjole Aida Pierre Aida Pierre Cepillín este Flaco Ibañez creo que sí también el Borras el Borras o sea era un elenco tremendo todos los días a reventar el teatro y la fiesta y la fiesta estaba en los camerinos también pero hicimos nuestros pininos y salimos de extras ahí nosotros sí hay vestidos de tenorios hace cuenta en el ¿cómo se llama? en la en la cafetería pero no se llama cafetería Mordel no no ¿cómo se llama? Mordel no bueno ¿cómo se llama? ahorita si me acuerdo ya lo pongo aquí abajo oye este muy padre ¿verdad? y mi hermana no sé por qué pero se empezó a llevar súper bien con María Elena una saldaña sí siempre me cayó súper bien María Elena un beso y un abrazo a María Elena cada vez que la veo pues la abrazo con mucho gusto y este y me encantó me encanta convivir con ella platicar con ella sí sí pero tremenda tuve ¿verdad? con ella sí y con con Isabel Martínez la Taravilla me llevo muy bien con ella ahí estaba ¿verdad? sí también sí capaz descanse la Taravilla Pompín Iglesias Pompín Tercero Pompín Tercero el Borras que también ya ya se fue híjole tanta gente tanta gente bonita tan talentosa y tan tan buena pues que ya ya no está en este en este mundo este y me acuerdo en Teatro Blanquita la verdad las fiestas que se hacían atrás de verdad que ella decía no me está mejor aquí adentro que hay que que en este escenario es que para nosotros era súper divertido era nuestra vida estar en la parte de atrás del teatro cuando terminaba un show por decir ya pasándonos del Tenorio a otra vez al Blanquita imagínense ustedes terminar el show eran dos funciones terminar el show y luego llegaba con mi papá mi papá y Clavillazo se llevaban súper bien regalo vamos a cenar mi papá pues donde quieras este siempre le decía Alberto el nombre si creo que si Alberto sí bueno vámonos vámonos a cenar como ves vamos al VIP en ese entonces el VIP era así como que muy a gusto y era lo único que había que habría toda la noche Antonio Don Antonio mi papá le decía Don Antonio entonces sí vámonos al VIP entonces ya llegábamos al VIP y estaba mi mamá mi papá Don Antonio y ya verdad yo no me acuerdo que estuviera con otra persona y nosotros nosotros estábamos no crean que estábamos muy grandes oye empezamos la plática y típico ya era plática de adultos y eso como que hoy terminamos durmiéndonos ahí verdad en VIP y salíamos a las 6 de la mañana amaneciendo si o no oye pues ya como que ya es temprano ya vamos yo creo que ya no son 24 si no yo creo pues no sé ah buena pregunta ya no son 24 pero muy muy paike esas anécdotas con eso y más por semana si si oye pero no se les olvide denle like compartan y este y síganos ok para que sigan viendo a los tremendos a los hijos a lo que dicen los hijos de Cepillín no se les olvide 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 la próxima